En el panorama tecnológico actual es necesaria una mayor innovación. Los negocios nos lo están demandando a los departamentos de TI. Quieren una TI más barata, más flexible y más eficiente. La mayor parte de los presupuestos de nuestros clientes se gastan en mantener, operar y gestionar los servicios actuales. Mientras que una proporción de sus presupuestos mucho más pequeña se utiliza en innovar y proveer de nuevos servicios de TI al negocio. Solo con la innovación de los fabricantes hardware y software podemos desplegar servicios de TI más eficientes, más flexibles, más fácilmente gestionables y que se adaptan a los presupuestos actuales de los clientes. Para resolver este problema Oracle trabaja en dos líneas claramente diferenciadas. Ofrecer los mejores componentes individuales, hardware y software para los servicios de TI de nuestros clientes, como por ejemplo el procesador T4. Y como segunda opción Oracle proporciona los sistemas integrados. Los sistemas integrados aportan una ventaja evidente de rendimiento. Pero nosotros queremos resaltar también otras cinco ventajas muy importantes. El tiempo de despliegue de las plataformas hardware y del propio software. La facilidad de la gestión de los servicios de TI extremo a extremo. La ratio rendimiento por espacio ocupado en el CPD. El consumo energético necesario. Y la ratio precio rendimiento de nuestros sistemas. En el espacio de almacenamiento Oracle tiene una oferta completa. Tenemos el mejor producto NAS del mercado. El ZFS Storage Appliance. Corroborado por benchmark oficiales y por revistas especializadas del sector. Además, recientemente hemos comprado una empresa Pillar Data Systems. Que proporciona a nuestro porfolio una solución SAN completa. Que es muy adaptada a entornos de consolidación de almacenamiento. Y que tiene características diferenciales como la calidad de servicio. Y por último, seguimos proveyendo de nuestras soluciones de cinta. Con el porfolio de librerías más completo del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!